República Dominicana, el balneario de Punta Cana, es uno de los lugares favoritos para quienes quieren buscar algo nuevo en el Caribe. No lleva unos 15 minutos en tierra todavía en Punta Cana, República Dominicana, y ya recibió tres sorpresas. Una es que el edificio del aeropuerto es único, parece una cabaña indígena, simple, original, con techo de canal y sin paredes altas. La segunda sorpresa es más bien una agradable advertencia de dónde ha sido aterrizar. Aquí la gente es alegre y vive para divertirse, por eso la llaman la tierra del merengue. La tercera es que el aeropuerto es de propiedad privada, el dueño es el centro vacacional Punta Cana Resort. El terminal lo construyeron porque el viaje por tierra desde Santo Domingo era de cuatro horas. Para obtener los permisos necesarios para su construcción, negociaron con tres gobiernos dominicanos. Lo logramos en 1982, y en 1983, contra viento y marea, y con muchos comentarios de que estábamos locos, porque construir un aeropuerto internacional en plena selva, para 350 habitaciones, era una locura. Comenzamos nuestro aeropuerto. La locura terminó siendo una genialidad. El aeropuerto facilitó que otros hoteles se construyeran en la zona. El primer año, el terminal aéreo recibió a 2.600 turistas. Este año, concluirá recibiendo unos 250.000. Todos los hoteles de la zona ofrecen espectaculares playas de aguas azul turquesa, pero de todos, probablemente el más distinguido es el que no es un hotel solamente, sino un centro vacacional, Punta Cana Resort, dueño del aeropuerto, el primero en instalarse en la zona, y el que le dio su nombre actual. Es que esta zona no se llamaba Punta Cana, se llamaba Punta Borrachón. Punta Cana Resort ofrece playas, campos de golf junto al mar, y un muelle para yates y botes, facilidades para practicar la pesca de altura, buceo, snorkel, buscabalgatas, voleibol, piscinas, restaurantes, y además de habitaciones de hotel, departamentos, villas y casas. Todo en medio de una filosofía de turismo sostenible. Punta Cana Resort tiene un laboratorio que opera con la Universidad de Cornell, y con la que también participan las universidades de Harvard y Columbia. Se ha hecho un insectario, que tenemos una muestra de la colección aquí en el laboratorio, otra parte lo tiene el Museo de Historia Natural en Santo Domingo, en la capital, y otra copia está en la Universidad de Harvard. Se han encontrado más de 600 especies de insectos solamente en el área de la reserva. La reserva también está dentro del resort, y en ella hay 12 lagunas de agua cristalina que se alimentan de ríos subterráneos, y de las que también pueden gozar los turistas. El lugar es muy tranquilo, es muy acogedor, las playas son las más bonitas que he conocido. Punta Cana es un sitio, hoy por hoy, quizá de los mejores destinos turísticos en el mundo. Una razón es que el servicio es personalizado, y no hay colas por ninguna parte. Una de las peculiaridades de este resort o centro vacacional es que la relación entre su número de habitaciones y la dimensión de sus instalaciones lo convierten en el de más baja intensidad de visitantes entre todos los hoteles de la República Dominicana. Punta Cana Resort tiene 5.000 hectáreas de terreno con 8 kilómetros de playa y menos de 10 habitaciones por hectárea. Uno se cruza con muy poca gente, a menos que la busque. Si tú quieres, no ve a nadie, pero si quieres, puedes disfrutar de mucha gente en la parte de aeróbico, en la parte de los shows todas las noches, la música. La privacidad del lugar es un atractivo para los famosos. Shakira se ha quedado aquí en estas villas. También han tomado vacaciones en Punta Cana Resort, Los Clinton, Carolina Herrera y otros famosos. Julio Iglesias tiene una casa dentro del resort. También vive en Punta Cana Resort el diseñador Oscar de la Renta, visto aquí en imágenes de archivo en Punta Cana. ¿Y cuánto cuesta la oportunidad de estar de vacaciones con este tipo de gente? Normalmente una pareja se puede alojar gastando desde 180 dólares por noche con desayuno y cena incluidos para los dos, hasta 450 dólares la noche con desayuno, cena y transporte dentro del resort. Cualquiera que sea su presupuesto, si puede visitar Punta Cana Resort, probablemente lo disfrutará tanto que querrá levantarse con el amanecer. Es con un ambiente caribeño sencillo de descanso y de vacaciones. Queremos que la gente cuando venga acá no se preocupe por qué está ocurriendo en la bolsa de valores, sino se preocupe de recuperar su energía, disfrutar, descansar, para poder continuar con la vida diaria, que hoy es una lucha diaria. Ya nos vuelven a ver la luz. El gobierno de República Dominicana llegó a un acuerdo con cuatro compañías generadoras de electricidad para garantizar el suministro. El acuerdo ocurre después que el gobierno anunciara haber alcanzado un convenio con el Fondo Monetario Internacional, donde también se comprometió a investigar el escándalo de Baninter, el segundo banco comercial del país, que colapsó el año pasado, provocando una fuerte crisis financiera en todo el país. Para los dominicanos el daño está hecho. La crisis bancaria precipitó la caída del peso, la inflación está en cerca de 45%, y la tasa de desempleo ronda el 17%. A todo esto se suma que este es el 2004, un año electoral. El 16 de mayo habrá comicios presidenciales en este país de más de 8 millones y medio de habitantes. A grosso modo es la situación que ha estado viviendo República Dominicana. Pero vamos a enfocarnos en ese tema. ¿Cuánto resolvió el acercamiento entre el gobierno y el FMI, los problemas de ese país? Y sobre todo, ¿cuáles son los riesgos, los retos y las oportunidades? Bueno, eso nos lo explicó Ricardo Amorín, economista jefe para América Latina, de Idea Global. El apoyo del FMI es muy importante para la República Dominicana porque además de las crisis que fueron mencionadas, hay un riesgo grande de una crisis de no pagamiento de las deudas de República Dominicana con los credores privados. Y con el apoyo del FMI, este riesgo, malgrado todavía sea un riesgo elevado, no es tan elevado como sería si no hubiera el apoyo del FMI. El fondo con lo que fue aprobado ayer va a desembolsar 66 millones de dólares para la República Dominicana como parte de un paquete de 650 millones de dólares. En otras áreas, como decíamos al principio, Ricardo, hay problemas. La crisis bancaria que estalló el año pasado, ¿hacia dónde va a marchar esta situación? ¿Qué pasa con los ahorristas dominicanos? Esta es una crisis de muy difícil solución porque los problemas de fraudes en el Baninter en el año pasado llegaron a 2,2 billones de dólares, lo que es casi toda la recaudación de impuestos en República Dominicana en un año, que es de 2,9 billones de dólares. Entonces, la verdad es que simplemente no hay recursos suficientes para solucionar el problema a corto plazo. Y esto, la consecuencia es una piora muy grande de los números fiscales de República Dominicana, de los números de deuda, y por eso es que el riesgo de una crisis de deuda es bastante real en el país. Los dominicanos que van al banco, que han vivido la crisis bancaria, se preguntan cuándo mejorará su situación, cómo puede mejorar. ¿Qué es lo que prevén ustedes los analistas? ¿Que el acuerdo con el fondo empiece a generar estas soluciones? ¿O después de las elecciones? ¿Cómo se ve el rumbo hacia adelante? Desafortunadamente, nosotros no creemos que la situación a corto plazo, por lo menos, va a mejorar. ¿Y esto por qué? Uno, porque no hay, en razón de las crisis bancarias, no hay crédito en el país. República Dominicana fue una de las dos únicas economías latinoamericanas, entre las 11 más grandes, donde el PBI cayó el año pasado, debe ser la única donde el PBI va a volver a caer este año. Y no me parece que con esto la situación fiscal pueda mejorar. Y tampoco, como no hay recursos del gobierno para solucionar a corto plazo las crisis bancarias, hay un riesgo muy grande en el sector bancario también. Entonces, lo que me parece es que los dominicanos deberían buscar posibilidades de inversión fuera del país. Esto me parece la mejor opción. ¿Quién mira hoy a República Dominicana de los inversionistas internacionales? Así que tanto preocupa, vimos en el Financial Times, en este diario, una nota que hablaba de esta posibilidad de incumplimiento de pagos del país. ¿Qué tanto voltea la comunidad internacional a ver a República Dominicana hoy día? Lo que pasa es que como hubo un desempeño espectacular en los mercados emergentes, los mercados de deuda, el año pasado, hubo también una baja bastante fuerte de los retornos de los títulos de los países latinoamericanos y de los países emergentes en el año pasado. Y la consecuencia fue que los inversionistas empezaron a buscar oportunidades de inversión en otros países donde tradicionalmente no invertían. Y este es exactamente el caso de República Dominicana. Entonces, sí, algunos inversionistas internacionales hicieron inversiones más o menos importantes en República Dominicana en el año pasado. Y la verdad es que el desempeño fue muy malo en razón exactamente de los problemas fiscales que empezaron a aumentar. Nosotros tenemos una recomendación en realidad negativa en relación a República Dominicana. Tenemos una recomendación de underweight, lo que significa que los inversionistas deberían tener niveles muy bajos de inversión hoy día en República Dominicana, exactamente en razón de los problemas fiscales, del bajo crecimiento y de la posibilidad de un incumplimiento de pagos. ¿Que todavía para ustedes no ha desaparecido? No, no creemos que haya desaparecido todavía. En un contexto más amplio, aprovechando que estás hablando de los mercados emergentes, ¿cuánto golpearía esto, la confianza de los inversionistas, este eventual incumplimiento de darse sobre el resto de los mercados emergentes? Probablemente muy poco, porque mismo con el aumento de las inversiones en República Dominicana en el año pasado, en relación a los mercados emergentes, lo que hay de bonos de República Dominicana es menos de unos 0,3% del total en los mercados emergentes. Entonces, no me parece que las consecuencias serían grandes. Ricardo, quiero pasar a dos preguntas. La razón por la que traemos este tema de República Dominicana es porque la gente, nuestros televidentes lo pidieron, y ahora quería comenzar con la pregunta de un televidente, Pedro José Pagán, que dice, has hablado de esto ya un poco con las respuestas, pero dice, ¿cómo invertir en un país donde el índice de riesgo es muy alto, la moneda débil y las instituciones bancarias no son tan fuertes? Lo que me parece es que en algunas situaciones, mismo países con un índice de riesgo elevado, pero donde la posibilidad de retorno es tan elevada que vaya la pena invertir, esto es algo que muchas veces pasa, pero no nos parece que hoy día sea la situación en República Dominicana, porque mismo si sí, los retornos son bastante elevados, por ejemplo, el bono de República Dominicana que vence en el 2006, tiene un retorno de 24% más elevado que el del título del tesoro americano, entonces es bastante elevado, pero como nosotros creemos que el riesgo de incumplimiento de pagos es bastante elevado también, todavía no nos parece una oportunidad interesante. La última pregunta es de Juan Gabriel, también desde República Dominicana, dice, ¿ustedes creen que mi país pueda salir de la crisis que tenemos debido a la devaluación de la moneda dominicana ante el dólar? Y habla de que el presidente Hipólito Mejía no se preocupa por resolver los problemas de la nación, solo se preocupa por hacer campaña. ¿Qué piensan los analistas de este desempeño del presidente? Y si crees que el país pueda salir de la crisis. Parte del problema en verdad es político, y lo bueno es que un nuevo presidente que va a ser elegido en mayo y que debe tener un mandato más fuerte luego después de ser elegido, puede tener más apoyo político para implementar algunas medidas que no son populares y esto sería necesario para empezar a sacar República Dominicana de la crisis donde está. Pero la verdad es que como las dificultades reales, económicas, son muy grandes, nos parece que la posibilidad de que esto pase es bastante pequeña. Así responden los expertos a las preguntas de nuestros televidentes. Gracias, Ricardo Amorim, economista de Idea Global.